La derecha. La de la derecha, es la familia más grande. Si yo les pidiera, chicos, que ustedes, por ejemplo, en esta familia de acá, esta que yo estoy apuntando, ¿quién me puede decir cuáles miembros de la familia ustedes reconocen en inglés? Esta de acá, ¿cierto? Esta que está acá, la derecha. ¿Qué miembros de la familia reconocen? A ver, Sofía levantó su manito. ¿Sí, Sofía? Conozco grandmother, grandfather, daddy, mother, sister y brother. Ok, very good, Sofía. Ahí también. Isidora está levantando su manito. Ok, Isidora. Ok. Ahí sí, Isidora, te estamos escuchando. Tienes que apretarla tu audio para que te podamos escuchar. Tu micrófono, Isidora. Ahí sí, Isidora, ahí te escuchamos. Isidora, de estas familias, ¿reconoces a algún miembro de la familia en inglés de los que te acuerdas? Si te acuerdas de alguno. ¿De cualquiera de las imágenes? Los dos que están abajo son lo mismo. Los dos que están acá abajo. Ok. What about the rest, guys? Ahí vemos a Antonella. Hola, Antonella. Antonella, hola. Antonella, tu apellido. ¿Puedes activar tu audio, Antonella? ¿Cuál es tu apellido, Antonella? Ahí sí, déjame. Ahí sí. Ahí te escuchamos. Ahí sí, Antonella. Antonella Vélez. Hola, Antonella. Oye, Antonella, ¿tú te sabes algún miembro de la familia en inglés que recuerdes? Dad. ¿Alguna? Ok, very good. All right. Vamos a ir viendo. Vamos con esta familia. Recuerden, ¿cierto? Que aquí tenemos los parents, los papás, ¿cierto? Aquí tenemos al dad o el father, ¿cierto? Y acá tenemos a la mom o mother. Esas eran las dos formas que podíamos decir. Amanda, ¿sí tienes una pregunta? Ya yo me acuerdo de los nombres de los familiares. ¿Te acuerdas de los nombres de los familiares? Ok. ¿Y cuál? ¿Podrías elegir una de estas imágenes y describirla? Ok. Policiano. Mother, father, brother, sister. Ok. Very good, ¿cierto? Mother, father, brother, and sister. Si yo le pregunto a Matías Donoso. Matías. Do you have brothers? ¿Tienes hermanos? Matías. Ahí sí, Matías. ¿Puedes contestar? Do you have brothers? ¿Tienes hermanos? ¿Y cuántos hermanos tienes? ¿Y qué tienes? ¿Ahí sí, Matías? ¿Tienes hermanos o no tienes hermanos, Matías? ¿Sí? ¿Cuántos? A ver, a ver con la manito. How many? ¿Cuántos tienes? Uno, two, three, four, five. How many? ¿Cuántos tienes? One. ¿Y es más grande o más chiquitito que tú? Ah, es más chiquitito. ¡Uh, qué chiquitito tu hermano! Es chiquitito. Ok. What about Martina? ¿Qué hay de Martina? Martina, do you have sisters? ¿Tienes sisters? ¿Tienes hermanas, Martina? Ahí está Martina. ¿Ahí sí, Martina? Ahí te escuchamos, Martina. Do you have sisters? ¿Tienes hermanas? No. Hermanos. No, no, tienes hermanas. Ok. Raise your hand. Ah, ok. Tú tienes hermanos. Ok, very good. Raise your hand. Levanta la manito. Los que sí tienen una sister. Los que sí tienen una hermana. Levanta su manito. Los que sí tienen una hermana. A ver, yo voy a ir viendo sus cámaras. ¿Quién tiene una hermana aquí en este curso? A ver, ahí Gino dice que tiene una hermana. Sofía también. Isidora también tiene una hermana. Isidora, ¿tienes una consulta? No. Tengo una hermana y dos hermanas. ¿Estamos Isidora? Tengo una hermana menor de mí. Ah, no tienes hermana. Y tampoco tienes una. Tengo. Sí, tengo. Ahí estábamos escuchando. Isidora, ¿cierto? Tenía una hermana y dos hermanos. Eso es lo que vamos a repasar hoy día, chicos. El tema de los miembros de la familia. Ahora yo quiero que ustedes me ayuden. Fíjense en esta imagen. Este es un niño, ¿cierto? Que nos está hablando de su familia. Y en la familia, ¿cierto? Salen aquí. Están, ¿cierto? Having dinner. Están, ¿cierto? Cenando. En este caso, los números, los números de cada persona. ¿Alguien me puede decir qué miembro de la familia es number one? ¿Qué miembro de la familia es este caballero que aparece acá? What's the name of this one here? ¿Cómo se llamará este miembro de la familia? A ver, Sofía, levantó su manito. Ahí sí, Sofía. Grandfather. Ok, very good, Sofía, ¿cierto? So we have the number one. Grandfather, ¿cierto? Que es el abuelo. Very good. What about number five? Este, el número cinco. Esta señora que está acá. ¿Qué miembro de la familia será, chicos? Esta señora que está acá. A ver, Diego levantó su manito. ¿Qué miembro de la familia es el abuelita, ¿cierto? Granny. Very good. The granny, ¿cierto? Abuelita, ¿cierto? Cuando uno dice granny es más tierno, ¿cierto? Ok. What about number four? El número cuatro. ¿Cómo se llamará este caballero que está acá? ¿Cuál será el número cuatro, guys? Which one is it? Number four. ¿Cuál será? A ver, ahí Martín levantó la manito. Martín retamales. Ok. Which one is number four? ¿Cuál es el número cuatro? Other. Good. O también le podemos decir or die. ¿Cuál será el número tres? Go out number, sorry. Este es el número cuatro. What about el número tres? O en este caso, la número tres. ¿Cuál será? ¿Quién será? Number three. Esta señorita acá. ¿Quién será in the family? ¿Cuál será de la familia, guys? Este que está acá. ¿Cuál será? Dijens. Which one is it? A ver. Ahí Martina. Sí, Martina. ¡Madre! ¿Te escuchas? ¡Madre! No se te escucha, parece que está maldita. Recuerden que hay varias formas de decir el nombre cierto de esta persona. ¿Pero cuál será? Mother. Very good, Martina. Mother. Very good. Ok. Tenemos, cierto, una de las formas de decir mother, ¿cierto? ¿Cuál otra forma existe? ¿Cuál otra forma existe? Tenemos mother. La posibilidad número uno. ¿Cuál es la segunda opción? Aparte de decir mother. Sofía y le abran todos sus manitos. ¿Sí, Sofía? ¿Cuál es la segunda? Mom. Very good. Y tenemos, cierto, una tercera opción. ¿Cuál será la tercera opción? Que es mamá. Más todavía. Podemos decir mother, madre, ¿cierto? Mom, mamá. ¿Y cómo decimos mami? ¿Alguien sabe? ¿Cómo decimos mami? A ver, Amanda levantó su manito. Sí, Amanda. Mother. Tía, no se la escucha. ¿Cierto? Decimos mother, mom. ¿Y cuál es? A ver ahí. Tía, en un segundo no se la escuchó. En un segundo no se la escuchó. Sí, pero sí. Sí. Sus deditos hacia arriba, si me oyen. Momi. ¿Cómo me escuchas, Sofía? Momi. ¿Cómo me escuchas, Sofía? ¿Cómo me escuchas, Sofía? Se la apagó el micrófono. ¿Me escuchan, chicos, todavía? ¿Ahora sí? Sí, que le había apagado el micrófono. ¿Se había apagado el micrófono? Sí. Y ahora sí me escuchan, ¿cierto? ¿Ven la pantalla todavía o no? Sí, todavía la veo. Ok. All right. Entonces, habíamos quedado, ¿cierto? En el mother, ¿cierto? Que existían tres formas. Mother. Mommy. ¿Y cuál era? Very good. Mommy. Awesome. ¿Cierto? Number two. ¿Cuál será el number two, guys? El número dos, ¿cierto? El niñito del número dos. ¿Quién será el niñito del número dos? Who knows? A ver, yo vi que Amanda ahí levantó su manito. Ahí sí, Amanda. Grandmother. Pero tía, como que de verdad se le apagaba el micrófono. Sí, ¿sabes qué pasó? Fue el internet que de repente se fue. ¿Sabes algo? Claro, nunca confía en su cosa negra. Porque tampoco a mí me da muy bien el internet. Es verdad, sí. De repente el modern no funciona bien. Mucha razón. De repente no funciona bien. Ok. Tenemos, ¿cierto? El número dos. ¿Quién será number two? ¿Quién será este niñito en la number two de la familia? ¿Quién será? ¿Quién puede ser, guys? Number two in the family. A ver, Gino levantó su manito. ¿Sí, Gino? Brother. Brother. Very good. ¿Cierto? El hermano. Yo vi que aquí muchos me dijeron que tenían brother. ¿Y qué hay de la número seis? Number six. Esta niñita chiquitita que está acá. ¿Quién será? ¿Quién será la número seis? La niñita número seis. Esa que está allí. Ahí. Isidora levantó su manito. ¿Sí, Isidora? Sister. Sister. Very good, Isidora. Awesome. Sister. Awesome. Good. Ok, guys. Entonces, identificamos a los miembros de la familia. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a jugar unos juegos. Ok. Yo sé que a ustedes les gustan, ¿cierto? Los juegos, right? I know it. Entonces, ahora los vamos a jugar. Ok. Vamos a ir. Denme un segundo. Ok. Denme un momento. Y vamos a ir a jugar. Este es un quiz de los miembros de la familia. It's a quiz, ¿cierto? Es un quiz sobre los miembros de la familia. Ok. Ahí ingresó Alondra. Hola, Alondra. ¿Cómo están? Ok. Good. Entonces, chicos, recuerden, vamos a informar porque ya entraron dos compañeritos, ¿cierto? Estamos repasando los miembros de la familia. Eso es lo que estamos haciendo hoy día. Ok. Recuerden, chicos, mantener sus micrófonos silenciados y si ustedes quieren responder, levantan su manito. Ok. All right. ¿Lo ven en sus pantallas, chicos? ¿Ven el quiz? ¿Se ve? ¿Me hacen así con sus deditos? Ok. Very good. So, it says, who is this? ¿Quién es él? O ella, en este caso, en la fotografía. Dice, A is the brother, B, grandma, C, sister. ¿Quién se sabe esta respuesta? A, brother, B, grandma, o C, sister. ¿Quién se la sabe esta? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? A ver, Martina levantó su manito. Martina. Sister. A ver, Martina dijo, sister. Let's see. Awesome, Martina. Very good. Is the sister, la hermana, ¿cierto? Number two. Dice, who is this? Diego Bumbán. ¿Quién será este personaje? Is the grandma. The aunt. Este es nuevo. La tía. O twin. El gemelo. Diego, ¿cuál será? A ver, Diego, ¿cuál crees tú que puede ser? Ahí sí, Diego. ¿Será la grandma, la abuela? The aunt, la tía. Or C, the twin. La gemela. ¿Qué crees tú? A ver, Diego dice que puede ser la tía. Very good, Diego. Awesome. Veamos el siguiente. Ups. Ahí sí. Who is this? ¿Quién es este personaje? Miren, tiene barbas y pelirroja. Y cabello pelirrojo también. Is the uncle el tío? B, sister, hermana. Or C, mom. ¿Quién será este personaje? ¿Quién creen ustedes que será? A ver, Amanda ahí levantó su manito. ¿Sí, Amanda? Ahí también veo a Agustín. Hola, Agustín. Ahí sí, Amanda. A ver, Amanda dijo que puede ser el tío, ¿cierto? Very good, Amanda. Awesome. Ok, what about this one? It says, who is it? ¿Quién es este? Is the grandpa, the brother or the sister? Ahí yo veo que Martín levantó su manito. Martín, escuchamos. ¿Cuál será? Grandfather. A ver, vamos a ver si Martín is right. Perfect, Martín. Awesome. Very good. What about the next one? Who is this? ¿Quién es este? ¿Será grandpa, mom or brother? Grandpa, mom or brother. A ver, Agustín Leighton levantó su manito. ¿Sí, Agustín? ¿Quién será? Sí, Agustín, ¿te escuchamos? Mamá. Mam. A ver, Agustín dice que puede ser mom. Mucha música es bueno. Ok, ok, let's see. Very good, Agustín. The mom, ¿cierto? La mamá que estaba con un little brother, con un hermanito. ¡Ay, miren estos dos! So, who is this? Who are these? Is this the brother? The sister or the uncle, guys? ¿Cuál será? The brother, the sister or the uncle. ¿Cuál será este? Brother, sister or uncle. Alondra, ¿cuál crees tú que puede ser? Brother, ¿cierto? Sister or uncle. ¿Cuál será? Brother, sister or uncle. ¿Cuál crees tú, Alondra? What? Ok, Alondra dice que puede ser el brother. Let's see. Perfect, Alondra. Awesome. Very good. And what about the last one? Ahí yo veo que Amanda está levantando su manito. Amanda, so who is this one? ¿Quién es esta? Grandma, aunt. Grandpa, sorry, aunt or grandma. Ahí sí, te escuchamos, Amanda. No, tía, es que le quería decir, cierto que la otra magia donde estaba la mamá con el bebé, debía haber escribido la mamá con el baby. Ah, deberían haber salido dos opciones. Ah, tienes razón, deberían haber puesto baby además de mom. Very good. You're right. So, who is this one? ¿Quién será esta? Sofía, habías levantado tu manito. ¿Quién será este en este caso? ¿Este personaje de la historia? Grandmother. Let's see. Very good. Very good, guys. Ok, tenemos otro quiz. Ok, hay otro quiz. Un segundo, guys. Ok. Let's see. We're going to go for the next one. Vamos por el segundo. Lo que había dicho es un segundo clase, ¿no? All right, guys. Here we go. So here we have another quiz. A ver, Martín estaba levantando su manito. Creo que Martín tiene una consulta. Martín, ¿tienes una consulta? Ahí sí, Martín. Te escuchamos. El otro era mamá, ¿o no? Grandmother, ¿sí? Era la grandma, ¿cierto? Era la abreviación. Era como decir abuela o abuelita. Era grandma. You're right. Ok, guys. Aquí tenemos otro quiz. Pero aquí lo que tenemos es que identificar la palabra, ¿cierto? Con las imágenes y la palabra en español. ¿Ok? Así que preparad sus manitos para los que quieran participate. Los que quieran participar. So the first one is mom. Ahí alguien creo que tiene su audio encendido, parece. Ok, guys. So the first one, it says mom. ¿Y cuál será mom? A, mamá. B, papá. Or C, abuelo. ¿Cuál será? Which one is it? A ver, Gino levantó su manito. Sí, Gino. A. Gino dice A. B. Awesome. Very good. All right. What about the next one? Sister. Sister. ¿Cuál será? Sister, guys. A ver. ¿Cuál será el sister? A dice hermano. B dice hermana. C dice abuela. A ver, Antonella. Antonella, Aviles. ¿Ahí sí, Antonella? B. Ok, Antonella says B. Awesome, Antonella. Very good. What about the next one, guys? Dice grandpa. ¿Cuál será el grandpa? A, abuelo. B, abuela. Sí, papá. ¿Cuál será el grandpa? ¿Cuál será? A ver, Isidora levantó su manito. Ok, Isidora. Sí, te escuchamos. Hey. Ok, Isidora dice A. Grandpa. Abuelo. Very good, Isidora. Ok. Vamos con el next one. Dice dad. Dad. ¿Cierto? Dice es A, hermano. B, bebé. Or C, papá. ¿Cuál será esta? Diego Guzmán, ¿cuál será esta? Dad. ¿Cuál será? A, hermano. B, bebé. Or C. ¿Cierto? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Sí. 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 ¿Alguien ahí está? Dicen, está hablando. No sé quién es. Martina. Sí, Martina. Sí, Martina. Sí. 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 ¿Cuál corresponde esta palabra al hermano A, B, de D, or C, que es papá? ¿Cuál corresponde? Dad. ¿Cuál será? ¿Cuál será, guys? ¿Cuál será esta? A ver, Martín levantó su manito. A ver, Martín. ¿Papá? Ok. Martín dice que es el papá. Vamos a ver. Very good. Awesome, guys. Very good. Alondra estaba levantando su manito. Alondra, what about this one? Dice, baby. Baby, ¿qué significa? A, bebé. B, mamá. Or C, hermano. ¿Bebé? ¿Creo tú? A ver. Awesome. Very good. Ok, guys. Super, super good. Ok. And we have a last one. Tenemos el último y les voy a explicar la pequeña tarea que va a quedar para esta semana. Ok. Creo que Agustín me quiere hacer una pregunta. Sí, Agustín. Te escuchamos. Se me salieron cuatro dientes. ¡Fortys! Cuatro dientes. Uy. ¿Y los guardaste para que pasara el ratoncito, no? Hiciste millonario. Cuatro. Tengo 17. Tengo 27.000. Porque me dieron otros 500. Dos 500. ¡Chú, Tati! Oh, mucho dinero. Mucho dinero. Tengo siete años. Oh, you're seven. Sí, sí. Están todos muy grandes. Ok, chicos. Este va a ser el último quiz de hoy. Alright. So, this is the last one. Alright. Let's see. Get ready. Dice, prepárense. Ok. She is my grandma. Ella es mi grandma. ¿Qué foto será? A, B, or C. She is my grandma. ¿Cuál será esta? Sofía levantó su manito. A ver, Sofía. ¿Cuál será? Se nos está acabando el tiempo. A. A ver. A. Awesome. Very good. Ok. What about the next one? En esta estamos jugando con puntajes. Ok. Is he your daddy? Daddy. Es el tu daddy. ¿Cuál será? A, B, or C. Daddy. La palabra daddy. ¿Cuál será Antonella Aviles? A ver, Antonella, ¿cuál será? La C. A ver, veamos. Very good. Awesome. Ok. What about the next one, guys? Vamos a ver con la que viene. Ok. He is my uncle. Él es mi uncle. ¿Cuál será? A, B, or C. ¿Qué sabe esta? He is my uncle. A ver, Agustín ahí estaba levantando su manito. ¿La escuchamos? ¿Qué me ha dicho? Maris. Ahí sí, Agustín. No, fuck. Ay. ¿Qué me ha dicho? He is my uncle. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Qué? Oh. Se nos acabó el tiempo. El uncle, guys, era cierto. No, no. No, no. No, no, no. No, no me había escuchado. No, no, no. 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 Y nos están barajando muchas cartas. Ahora va a ir más rápido, chicos. Así que tenemos que prestar atención. Va a ir más rápido. OK. He is your brother. He is your brother. ¿Cuál foto es? ¿Cuál foto es? Your brother. Anda. Ahí sí. Que no se quede. Oh, no alcanzamos. Very good. Vamos, perdón. Sí. Amanda tenía razón, era la A. Very good. What about this one? He is your daddy. No, it's my grandpa. My grandpa. ¿Cuál será esta, guys? Grandpa, ¿isí? ¿Esta era? A ver. Oh. Very good. Isidoro está valdón. Pero no alcanzamos a responder. OK, guys. All right. Vamos a volver entonces, chicos. Yo les quería mostrar acá. So, guys. Pues, de tarea, chicos, yo quiero que ustedes dibujen, puede ser en una hojita de blog, en sus cuadernos, donde ustedes quieran, y yo quiero que ustedes dibujen, cierto, a los miembros de su familia, ¿OK? La próxima clase, nosotros vamos a compartir el dibujo entre todos y vamos a explicar a cada uno de los miembros de nuestra familia, ¿OK? Lo pueden dibujar en sus cuadernos o en una hojita de blog. ¿Sí, Agustín? ¿Sí, Agustín? Te escuchamos. Que tengo un teléfono. Y cuando acabe la clase, lo voy a ocupar. Ah, ya. Muy bien. Cuando acabe la clase, ¿cierto? Ahí se ocupan los teléfonos. Chicos, recuerden, la tarea para la próxima clase es dibujar los miembros de su familia. Puede ser en una hojita de cuaderno o en una hoja de blog, ¿OK? Yo voy a hacer mi pizarra y, ¿sabes qué? Que se me quedó en la casa. ¿OK? Por primera vez. ¿Por primera vez. ¿Por primera vez. Isidora tiene unas preguntas, Isidora? Vamos a comprar. ¿Ahí, Isidora? ¡Mamá! ¿Ya? ¿Sí? ¿Te escuchamos, Isidora? Me olvidó. ¡Oh, se te olvidó ya! Ahí Antonella también tiene una consulta. Sí, Antonella, te escuchamos. ¿Ya? ¿Hay que pintar el dibujo? Sí, lo pintan así bien bonito. Y ustedes, para que la otra semana nosotros lo vamos a mostrar, ¿cierto? Y vamos a explicar a los miembros de la familia, ¿cierto? Vamos a mostrar cómo es nuestra familia, ¿OK? Esa va a ser la tarea que ustedes tienen. ¿All right? ¡Oh, y veo a mi estudiante! ¡Ok, guys! Ya, chicos. Entonces, esta es nuestra clase del día de hoy. Recuerden, ¿cierto? Dibujar a los miembros de su familia. ¿All right? ¡Ok, chicos! Nos vemos entonces la otra semana. Cuídense mucho y un gusto de verlos. Tengan una linda semana. ¡Sí! ¿Sí? ¡Mire! ¡Ay, qué dice Martina! ¡Qué bonito! ¡Ok, guys! Ya, chicos, estamos listos. Cuídense y que estén muy, muy bien. ¡Bye! 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 ¡Gracias!